A continuación, volvemos a la domótica con la perspectiva de Javier Hernández Díaz sobre la domótica y su uso en los centros educativos. Trabajo tutorizado por Francisco Javier Quintana Suánces Carpeña. Buenos días, mi nombre es Javier Hernández Díaz y con el permiso del tribunal procederé a la defensa de mi trabajo de investigación Viabilidad de la domotización en los centros escolares. Tutorizado por Javier Quintana. Este es el índice que va a seguir la presentación. Empezaremos hablando con la introducción. Un breve resumen de por qué he decidido hacer este trabajo. El marco teórico, explicando todo lo relacionado con él. Los objetivos y hipótesis planteados para el trabajo. La metodología que ha seguido él mismo. Los resultados y discusión que se ha provocado. La conclusión de todo el proyecto. Los problemas durante la investigación y la posible continuidad de que ésta puede suceder. Después pondré la bibliografía y finalizaré con los agradecimientos. Para empezar la introducción, ¿qué me ha llevado a realizar esta investigación? Lo primero es decir que en el tiempo en el que vivimos, cada vez es más común que haya aparatos o sistemas en los hogares que hagan que nuestra vida sea más fácil. Esto puede ir desde actos tan simples como barrer o fregar hasta el punto de la propia seguridad del domicilio. ¿Cómo se logra esto? Un ejemplo es con, por ejemplo, asistentes virtuales que a base de comandos de voz puedan manejar y distribuir los elementos que haya instalados en la casa. ¿Por qué he realizado esta investigación? La innovación tecnológica, uno de los puntos es la innovación tecnológica. La domóptica es una tecnología emergente que no deja de crecer y hace poco ha tenido básicamente una explosión en su progresiva evolución. En la actualidad, con los acontecimientos que han sucedido recientemente, como es la guerra en Ucrania por Rusia, ha habido problemas con, esa guerra ha generado problemas energéticos en el resto del mundo. Cada vez se nos dice que consumamos más en consecuencia de esto, pero aún así seguimos rodeados de elementos y dispositivos que hacen que esto sea bastante complicado, hasta el punto de que acciones cotidianas como ir en coche o ducharse pueden suponer un gasto energético tremendo. La transición energética, esto mismo, este trabajo se ha realizado para comprobar la efectividad de los sistemas domóticos. Cuando buscas domótica en cualquier sitio, siempre habla de cómo genera un ahorro energético y aumenta la comodidad y el confort en donde se ha instalado. Pues con este trabajo se busca comprobar si es verdad. El marco teórico para esta presentación, ahora lo empezaré dando un breve resumen sobre qué es la domótica. La domótica es el conjunto de dispositivos y sistemas orientados al control, la automatización inteligente de un edificio, ya sea un hogar o una oficina de trabajo. Los usos de la domótica mayormente están orientados a la optimización del consumo energético y crear más comodidad en un ambiente laboral o tu propio hogar. Hay dos tipos de sistemas domóticos. Los de sistema domótico cableado, que son los primeros que se crearon y unen todos los dispositivos instalados en un edificio mediante cables. Estos son más seguros que los que crearon después, los inalámbricos, porque no pueden ser hackeados por el exterior. Y luego, los inalámbricos, que son los más usados actualmente, no necesitan cables, por lo que la instalación es bastante más fácil de hacer. Y conectan todos los dispositivos mediante una red wifi, que puede ser la del propio edificio o generada por un ordenador central. Ventajas e inconvenientes de la domótica. Las ventajas que trata de aportar la domótica en su totalidad son una mayor comodidad, un ahorro energético, mayor seguridad en cuanto... Pueden aportar mayor seguridad, por ejemplo, con cámaras, sensores y cosas así. Y una mayor accesibilidad. Estas se dividen en dos. Si tú quieres instalar un dispositivo domótico en tu hogar, en vez de conseguir un sistema entero, puedes conseguirse un solo elemento, por lo que lo hace más accesible en términos monetarios. Y también, para personas con discapacidad, la domótica puede suponer que sus vidas se hagan bastante más fáciles dentro de su hogar. Los inconvenientes que éste conlleva. Un gran coste elevado, usualmente, de un sistema completo, no son baratos. La dependencia de la tecnología, que en un edificio que tenga un sistema instalado, si éste falla, se queda básicamente todo el centro inutilizado. La complejidad que éste conlleva a la hora de instalarlo y de automatizar los elementos y de configurarlo todo es bastante alta. Y los problemas de privacidad y seguridad. Ya que si utiliza un sistema inalámbrico, el más común, no es probable que lo hackeen, pero puede suceder. Estos son varios ejemplos de dispositivos domóticos que se pueden conseguir individualmente sin formar parte de un sistema. Los más comunes son cámaras, bombillas de bajo consumo, controles de presión, enchufes automáticos, sensores de apertura, reguladores, cosas así, sensores de movimiento. Hablar de domótica significa, casi siempre, comentar sobre el consumo energético. Pero, ¿qué es la energía eléctrica que se consume en este? La energía eléctrica consiste en el movimiento de los electrones entre dos puntos. ¿Cómo se produce? Según el principio de la conservación de la energía, la masa ni se crea ni se destruye. Por lo que la energía eléctrica se obtiene transformando otros tipos de energía. Por ejemplo, en una central eléctrica se transformaría, por ejemplo, energía cinética en energía eléctrica. Hay dos tipos de fuentes de energía. Los renovables y los no renovables. Los renovables son fuentes que vienen directamente del medio, como puede ser el sol o el viento. Y los no renovables proceden de combustibles fósiles. Por desgracia, los renovables todavía no se están utilizando mucho y se depende una gran parte de los no renovables fósiles. Pero, ¿de dónde se importan estos combustibles? Los principales importadores de fuentes no renovables a España son... El petróleo es uno de los más utilizados y los países que más le importan a España son Nigeria, México y Libia, en 2021. Después, ¿de dónde se importa el carbón? Los principales son Colombia, Indonesia y Rusia. Y, ¿de dónde se importa el gas natural? Argelia, Estados Unidos, Nigeria y Rusia. Todas estas gráficas fueron formadas por datos recopilados en 2021. Los objetivos e hipótesis. Objetivos generales. En este trabajo se trata de... Se quiere instalar un sistema domótico en algunas partes del centro educativo, para así comprobar la efectividad de la domótica. Y, además, dar a conocer un poco la domótica, ya que este tema no está muy presente en la sociedad. Los objetivos específicos. Averiguar cuál es el conocimiento de los jóvenes del Centro IES Salvador-Sandual sobre este tema. Hallar cómo de domotizados están sus hogares o cómo de domotizados creen que están sus hogares. Comprobar el potencial de ahorro energético que produce la domótica. Y fomentar el conocimiento y usos correctos de los elementos domóticos. Para este trabajo se formularon las siguientes hipótesis. La primera está relacionada a una... Bueno, estas hipótesis, las tres primeras, para comprobarlas, se realizó una encuesta que comentaré en la metodología. Y para comprobar la cuarta, se realizó una estimación con cálculos de un experimento en el instituto que comentaré más tarde. La primera hipótesis dice que nuestros datos indicarán que los alumnos del IES Salvador-Sandoval no conocen lo que es la domótica. La segunda dice que los alumnos del mismo centro no muestran interés por la domótica, ya que no saben lo que es y no son conocedores de sus usos. La tercera, tras completar el cuestionario mencionado posteriormente y anteriormente, los alumnos se interesarán por la domótica. Y con la cuarta, dentro del instituto se producirá un descenso en el consumo energético después de instalar el dispositivo domótico. Ahora, pasemos a la metodología. El procedimiento, llevando a cabo en este trabajo de investigación, se consta de dos partes. La primera, un cuestionario de elaboración propia sobre la domótica que fue basado para que los alumnos entre el I y el IV de la ESO completen. La segunda es la estimación del ahorro energético dentro del centro. Se calculaba cuánto consumo eléctrico se gasta en el momento en que se acaban las clases hasta que llega el equipo de mantenimiento del centro aquí. Pues esto es si se quedaran todas las luces encendidas y luego se le aplicó un coeficiente de simultáneidad del 20%, activando que en un 100% total de todas las aulas de un pasillo, solo el 20% se habían quedado encendidas fuera de horario. El cuestionario. Los participantes, para los que estaba dirigido este cuestionario, fueron 231 participantes de alumnos de I a IV de la ESO de este centro, además de seis profesores que se voluntariaron a hacerlo también. La información de los alumnos al respecto, antes de pasar el cuestionario, estos alumnos no fueron informados de absolutamente nada acerca de este, ni de que era la domótica, para que su respuesta fuera completamente sincera. Después de las preguntas en las que eso era necesario, se les dio una breve explicación sobre la domótica, para que pudieran continuar el cuestionario en base a otras preguntas. La obtención de datos, la encuesta se centraba en responder preguntas de cuál de estos asistentes virtuales se utilizas, cómo te he demotizado, crees que está tu hogar, responder preguntas del 1 al 10, en orden de preferencia y cosas así. La estimación del ahorro, el segundo experimento. Este es una imagen del tipo de dispositivos que se han instalado en el centro, y aquí está su nombre. Se han instalado 10 de estos dispositivos, y este es el procedimiento que ha seguido la estimación. Primero, se entrevistó al personal de mantenimiento del centro, para saber qué cantidad de aulas, ordenadores, se quedan encendidos fuera del horario escolar. Resultó ser una media de tres clases por pasillo. Después, con la compra, se compraron los dispositivos para poder realizar el experimento, y fueron instalados por un curso de FP de electricidad dentro del centro. La estimación, se hicieron dos estimaciones con los datos obtenidos por estos dispositivos, una con la hipótesis de ahorro calculada solo con las luces, y otra solo con los ordenadores de dos aulas. Se instalaron 10 dispositivos en 8 aulas. Estas son las aulas mencionadas, y hay dos aulas que tienen dos dispositivos cada una. Todas tienen un realumbrado, pero solo dos aulas tienen de fuerza, que son los que se encargan de los ordenadores. Esta app, Smart Life, Smart Living, es la que usaría el personal del centro, si los dispositivos estuvieran instalados correctamente, para poder manejarlos si alguna vez fuera necesario, en vez de hacerlo manualmente con lo que traen los dispositivos. Así se podría hacer desde el móvil o ir a control remoto, sin necesidad de ejercer presencia. Estos son los cálculos que se realizaron para la estimación, cogiendo el número de aulas, el número de luces que hay en cada una, contando solo las que estaban operativas, la potencia de cada una, la energía consumida en dos horas, y el coste que llevaría. Después se le aplicó el coeficiente de simultaneidad del 20%. Este es el cálculo realizado con los dispositivos de fuerza. Es lo mismo, solo que solo en dos aulas, con el número de ordenadores más monitor. Resultados y discusión. Ahora, pasando a los resultados obtenidos con este trabajo, vamos a hablar sobre las hipótesis. La primera, en efecto, esta hipótesis se vio afirmada, ya que muchos alumnos no sabían qué era la domótica, y esta se puede ver a que el término de domótica aún no ha llegado a ser muy conocido en una persona ordinaria, corriente, normal. La segunda hipótesis, sin embargo, aunque los alumnos no conocen lo que es la domótica, a muchos sí les siguió interesando este tema, siendo un 80% de los encuestados los que querían continuar con el cuestionario. Entonces, la segunda hipótesis, que dice que a los alumnos, como no saben lo que es la domótica, no les va a interesar, se desmantela. La tercera hipótesis fue correcta y se puede ver causada por la atracción hacia los inventos tecnológicos. Esta hipótesis dice que los alumnos, tras completar el cuestionario, comentarían con sus padres para intentar conseguir ellos un dispositivo domótico. Creo que esta hipótesis se puede ver afirmada, ya que son generaciones relativamente jóvenes cercanas al progreso tecnológico, han estado la mayor parte de su vida con tecnología involucrada en ella. Siempre ha habido pantallas y cosas así cerca de su crecimiento personal, por lo que creo que esta atracción hacia los inventos tecnológicos ha firmado esta hipótesis. Y la cuarta hipótesis, la referente a las estimaciones, los cálculos realizados en la estimación hecha en lugar del experimento, la confirmarían. Además, otros experimentos que han mencionado en el documento, dan a entender que esto sería correcto. Los resultados de las estimaciones se da que aplicando las dos aulas con los dispositivos de fuerza se ahorraría 50 céntimos al día, solo con el coeficiente del 20%. O sea, no todos los ordenadores, sino solo el 20% de los ordenadores que se quedan encendidos. Igual que con el alumbrado, se ahorrarían 36 céntimos aproximadamente diarios. Como conclusión, creo que los jóvenes no están familiarizados con la domótica, pero por el término en sí. Ya que tanto en los medios de entretenimiento, como videojuegos, películas y demás, siempre se ha visto el término futurista, el género que es bastante famoso. Y ahí siempre se ve objetos en los que se ha pasado la domótica, además, objetos que tratan de hacer nuestra vida más fácil. Es algo que siempre ha interesado a la humanidad. El desconocimiento del término es lo que genera que los jóvenes no estén familiarizados con ella. Y la domótica está en constante evolución. Siempre ha estado avanzando desde que se creó. Ahí vemos los dos tipos de domótica que hay, de sistemas. Y creo que en un futuro podría haber más. Aún así, la domótica, aunque no se conozca mucho el término, creo que es algo común en la vida de una persona. Ya sea no con sistemas domóticos enteros, sino con dispositivos aislados, como puede ser un rumba o sensores de movimiento en una casa. Problemas durante la investigación. El problema que causó que la cuarta hipótesis y los segundos experimentos no se hayan podido realizar correctamente fue que la adquisición de los dispositivos fue en diciembre de 2022. Y antes de esto ya se había perdido algunos meses conviciendo al centro para poder comprar estos dispositivos. Luego, la instalación de los dispositivos fue en enero de 2023, por lo que ya habíamos perdido aún más tiempo. Y el inconveniente más perjudicial de todos fue que la preferencia de los routers es distinta a la del centro. Los routers funcionan a una frecuencia de 2,4 GHz y el Wi-Fi del centro está a 5 GHz. Como estas dos frecuencias no son las mismas, los dispositivos no pueden funcionar con ella y ya que el centro no vio prioritario cambiar la frecuencia del Wi-Fi, no se pudo completar el experimento. Como continuidad de nuestra investigación, porque creímos que esta investigación se puede aplicar al centro para, aparte de modernizarlo un poco, causar una mejoría en el gasto energético, creímos que ya que los dispositivos ya están instalados, otros alumnos, por ejemplo, de otros cursos, podrían crear otro proyecto de investigación para continuar esta y comprobar si sería verdad o no. Además, ya que si al centro le acaba gustando la implementación de estos dispositivos, podrían plantearse comprar más, como pueden ser placas fotovoltaicas, que también ayudarían al consumo energético del centro. Esta es la biografía utilizada, una de las más importantes. Y quiero finalizar dando las gracias a mis tutores, Jafar, Alquimán Gualcaba y Javier Quintana, por su colaboración y su paciencia en el proceso de creación de este trabajo, ya que son los que nos han guiado, a mis compañeros y a mí, para crear las bases de un trabajo decente. También quiero agradecer a mis compañeros, a José Antonio Puche, López y a Francisco Costacaba, por su colaboración en el trabajo y el siempre haber estado ahí cuando nos necesitábamos unos a otros para poder trabajar bien. Gracias por su atención y ahora me dispongo ante el jurado para las preguntas que hayan podido suceder. Gracias. Bueno, Javi, pues enhorabuena, como he dicho antes a Paco, ya que habéis tenido un trabajo colaborativo entre los compañeros y tú. Creo que ha sido muy acertada la decisión del tema, del trabajo. Quiero aquí, además, hacer hincapié en agradecer a Javi Quintana, vuestro tutor, que siempre intenta que con estos trabajos de investigación las aplicaciones sean muy directas en el instituto. Y eso creo que a vosotros os aporta muchísimo, al centro, a nosotros como centro. Y, bueno, espero que os haya servido, ¿no?, a vosotros también para ver cómo la investigación puede tener unas aplicaciones tan de ya en vuestra vida. Y, nada, dicho esto, voy a ir rápido, voy a pasar a mis compañeros porque damos un poquito de tiempo ya pillados para no querer salir ahí tras estar un rato, ¿eh? Así que voy a pasarle a mis compañeros. ¿Y lo que me saltó? Bueno, lo primero, enhorabuena por tu presentación. Y yo brevemente quería preguntarte una duda que me ha surgido y es que cuando expones los resultados de la simulación en energía, pones dos horas. Y quería que me explicases a qué hace referencia eso. Estas dos horas son un tiempo estimado que se pueden haber quedado esas aulas encendidas desde que acaba una clase hasta que le llega otra persona para darse cuenta de que esas luces estaban encendidas. Por ejemplo, cuando el personal de limpieza viene al centro, van pasando por los pasillos uno a uno. Y si, por ejemplo, había un aula en una última planta del piso arriba, mientras que se encargan del mantenimiento de las demás, esa a lo mejor se podría haber quedado encendida y lo seguiría hasta que llegaran a ella. Entonces, de ahí al tiempo. Bueno, Javier, enhorabuena por el trabajo. La exposición muy buena también. Y yo también quería preguntarte cómo has puesto varios dispositivos, ejemplos de varios dispositivos, ¿cuál crees de esos que has puesto? ¿Cuál podríamos poner en el centro para mejorar la eficiencia energética? Pues, para eficiencia energética, a lo mejor, no los he comentado antes, pero sí que hay dispositivos que tratan, por ejemplo, la calefacción o la intensidad de las luces. Y esos, en todos los trabajos que hemos investigado durante la creación de este, resulta que crean bastante mejoría en el ahorro energético. Esos son uno de los mejores. De acuerdo. Muchas gracias. Enhorabuena.